de cómo se aplica en la parte defensiva Luis Ángel Firpo. Bueno, lo dijo también Gabriel Álvarez luego del partido con FAS, que hubo algunos jugadores que terminaron caminando la cancha y más allá de que creo que como bajarle mérito a eso a FAS, pero también tiene razón en que se falló en la cobertura defensiva en comparación a lo que se hizo en el primer tiempo allá en Santa Ana y lo que se hizo también en el partido anterior que fue la victoria contra el Club Deportivo Águila en Usulután. Este equipo va a mejorar a base de puro trabajo y es lo que necesita Gabriel Álvarez y ha tratado de hacer o de afinar esos detalles. Ahora, va a encontrarse una alianza que va de a poco encontrándose con su mejor funcionamiento. Habrá que esperar si repite mañana el zarco la fórmula de Marvin Monterrosa junto a Leo Mengíbar, que eso creo que también termina potenciando mucho lo que puede hacer el machito para alimentar de pelote. Yo creo que la clave también va a ser para Firpo contener o bloquearle los balones a Emerson Mauricio, que si lo terminan alimentando de pelotas, una o dos que tenga, la se termina aprovechando porque anda en una muy buena racha. Entonces va a depender mucho de lo que pueda hacer su parte media y la cobertura defensiva que pueda hacer Firpo para contrarrestar lo que pasó el pasado sábado contra Faz para lograr mantener corto a la parte media de alianza. Tiene que cerrar la persiana Luis Ángel Firpo, Mauricio, para no recibir tantos goles como lo ha hecho en este torneo. Sí, debe de, sobre todo, poblar la mitad de la cancha y que se haga efectivo contener el mediocampo de alianza porque si tú te das cuenta, todos te pueden decir no, es que Firpo en el primer tiempo en Santa Ana fue diferente, pero yo vi a Nolasco robar cada pelota en la mitad de la cancha en el primer tiempo. Fue efectivo te diría yo. Yo vi a Jairo Martínez anticipando y robando también todas las pelotas en la mitad de la cancha. Firpo llega la primera vez, le comete en penal a Luis Steven Vázquez, convierte el gol y después vuelve a llegar con un remate que tapa muy bien Caravante de Luis Steven Vázquez. Hasta ahí Firpo y no volvió a aparecer sobre la portería de Caravante, más allá cuando ya tenían 3 a 1 en una pelota reboleada que termina agarrando Caravante y que le pita la falta de favor al guardameta Tigrillo. Entonces, si Firpo no es un tema de defensa, creo, es un tema de mitad de cancha, los partidos se ganan en la mitad de la cancha y Firpo desapareció.